La marca nació en 2012, pero hasta 2016 se volvió una marca de moda orgánica y sustentable y empezó a trabajar bajo esa filosofía y muchísimo más en forma. Muy bien, la sustentabilidad habla sobre un equilibrio que hay entre nuestra obtención de recursos y la forma en la que nosotros producimos. Entonces, la industria textil es la segunda más contaminante después de la petrolera y empecé a estudiar las zonas en las que podía trabajarse la industria textil siendo mucho más consciente y minimizando su impacto ambiental y logramos que nuestra línea sea totalmente sustentable. Para esto utilizamos textiles como el lino de bambú, el algodón regenerado, que es un textil que su proceso es de 60% algodón reciclado, 40% algodón virgen. Entonces, esto quiere decir que por cada una de nuestras piezas de ropa, cualquier persona está reciclando ocho veces más de lo que una persona recicla en un año. Que no nos gusta tomar colores muy vibrantes, porque para llegar a los tonos vibrantes se requiere un teñido pesado de químico. Por eso siempre optamos por una palita muy neutra. Bueno, justamente estamos en la Escuela del Telar. Más o menos empecé a trabajar con ellas hace dos años aproximadamente. Cada artesana va trabajando sus propios diseños o sus encargos. En este caso, bueno, yo estoy trabajando con dos artesanes. Entonces, trabajamos en un momento creativo, o sea, como de aportar ideas, ver diseños. Entonces, bueno, ya pasa el proceso de tejido. Las artesanas se suben a tejer y van tejiendo tal cual el diseño que al final decidimos hacer. Entonces, bueno, aquí ya es totalmente una conexión entre mente, corazón y cuerpo que reflejas en tus diseños. La verdad es una gama muy amplia de productos. Lo que se está tratando de hacer ahorita es un rescate, pero con nuevos diseños, con diseños más contemporáneos para las nuevas generaciones que empiezan a consumir productos elaborados artesanalmente, pero que sirvan para la vida diaria. Y conocemos a Mola, que es una plataforma que busca unir a los diseñadores sostenibles de toda Latinoamérica. Nos mandaron un correo en convocatoria a la pasarela a la que ellos estaban participando y promoviendo en Nueva York y nos invitaron, nos dijeron, nos encantaría ver si es posible que participaran con nosotros. Nosotros nos inscribimos a la convocatoria, quedamos seleccionados como una de las marcas. Este año se habla muchísimo de un término nuevo que se llama upcycling y el upcycling radica en ya no generar más, sino de lo que tenemos, generar un producto nuevo dándole un ciclo de consumo nuevo. Entonces nos propusimos hacer un upcycling de nuestras piezas de colecciones pasadas. Bueno, la marca pertenece al Mola Hub. Mola es moda latinoamericana, es una organización que apoya a diseñadores emergentes de Latinoamérica. Como diseño sustentable, entonces se nos hace la invitación a participar. Bueno, la marca como tal se está enfocando a productos responsables con el medio ambiente, nos enfocamos a moda cero residuos. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque en el telar justamente se logra esto. O sea, hay mínimo de desperdicios, no se necesita energía eléctrica, entonces es la energía natural del cuerpo. Esta colección se llama fusión y adaptabilidad. Entonces eso es lo que tratamos de transmitir, ¿no? La fusión de materiales y que la naturaleza sabia y se adapta. Lo más increíble de poder participar en este evento es demostrar que en toda Latinoamérica existen talentos jóvenes y preocupados por una moda sostenible. Y me parece muy interesante que las que van por parte de México sean del estado de Querétaro. Pensar que pasa algo en el estado de Querétaro y es que posiblemente estamos muy preocupados todos por el tema de sostenibilidad. Y pues que también en México suceden cosas muy buenas, ¿no? De repente nos enfrascamos solo en lo malo, pero también hay cosas muy buenas que motivan a otras personas a que salgan adelante con sus ideas, con sus emprendimientos, con sus marcas. Pues para México de que no la crean, ¿no? Que podemos llegar a hacer grandes cosas a nivel internacional y que debemos ser comprometidos, responsables, persistentes y tener confianza en nuestros proyectos.